Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video donde les voy a platicar algo nuevo, obviamente, sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos sobre el 6 de julio, que festividad es, que es lo que celebramos, festejamos ese día que, bueno, para ustedes es mañana, para mí todavía no llega ya que yo grabo videos con algo de, pues, antelación, digamos así, para que siempre tengan videitos, así sea una vez a la semana. Así que si les gustaría conocer, saber que festividad es el 6 de julio, obviamente quieren saber este video. Y bueno, ustedes preguntarán, ¿y por qué estás haciendo este video? A lo mejor alguien, pues, para alguien será más que obvio, porque, bueno, trata de Lituania, digamos así, aparte porque, pues, mañana es el 6 de julio. Para alguien puede que no le parezca tan importante o tan interesante. Y ustedes ya saben que me gusta compartir diferentes cosas relacionadas con mi país natal, Lituania, incluyendo, pues, las festividades o fechas importantes. Y bueno, el 6 de julio es una fecha importante para Lituania, por si, este año no creo, pero bueno, por si quieren el próximo año o, bueno, dentro de dos, tres años, organizar su viaje a Lituania justo por estas fechas, para que sepan qué es lo que se festeja. Y bueno, el nombre oficial de la festividad es el Día del Estado, la coronación del Rey Méndogos y del himno nacional. El lituano sería Sí, todo eso se lo pongo en la pantalla. Según estuve leyendo, porque tampoco lo sabía, a uno, o sea, aunque uno sea lituano, tampoco tiene que saberlo todo, porque, bueno, hay cuestiones que, o cosas que pasan a lo mejor en tu infancia y, pues, ni te enteras, digamos así. Lo mismo yo creo que pasa en su caso de ustedes, de donde sea que me vean. Entonces, resulta que al principio el nombre era diferente, luego lo fueron cambiando, digamos así, y ahora este es el nombre de la festividad del 6 de julio. Esta festividad, digamos que, podríamos decir que es relativamente nueva, se incluyó en la constitución y en la lista, digamos, de festividades en 1990, el 25 de octubre, es decir, cuando Lituania ya se independizó y todo, Lituania, pues, obviamente quiso tener sus festividades, su lista de festividades, sus fechas conmemorables, sus fechas importantes, digamos así, para el pueblo lituano y, pues, decidieron incluir esta fecha, el 6 de julio, porque históricamente, digamos que se supone, porque, bueno, la historia es así y algunas fechas no se pueden tal vez saber con exactitud, por así decirlo, pero se piensa que más o menos el 6 de julio, pudo haber sido el 6 de julio, fue coronado el primer y el único rey de Lituania a Mendogas. Digo, gracias a Dios que tuvimos solamente a uno, así que no tenemos que recordar tantos nombres, aunque, bueno, tuvimos a varios duques y gran duques, así que, bueno, sí hay nombres que recordar, nombres históricos, pero en cuanto a los reyes, solamente uno, Mendogas, no como, por ejemplo, este, en el Reino Unido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este, y, ¿por qué dirán? Bueno, tal vez se entiende, porque fue el único rey, digamos así, ¿no? Pero no solamente por eso se escogió esta fecha para que sea la fecha del Estado, para empezar, y la fecha del himno nacional, que en lituano es como canción del pueblo, por así decirlo, o canto del pueblo, podríamos traducirlo, no solamente por ser el único, el primer rey, sino que se dice, bueno, históricamente, lo poco, mucho que se sabe, digamos que, de él es quien, digamos que, unió a Lituania como, por primera vez, como un Estado, por así decirlo, así que tiene mucho sentido, mucha, mucha lógica, y este, de él, estuve leyendo, porque, pues, hay cosas que ya no recuerdo, los primeros datos que se sabe de Mendoza, todavía no era rey, era duque, uno de los duques de Lituania, bueno, lo que todavía no era Lituania, pero bueno, de esos territorios, se sabe más o menos a partir de 1219, sí, él vivió en el siglo XIII, hace 18 años, 18, 800 años, y obviamente, en algunos casos, es muy difícil encontrar información de esas fechas, digamos así, no es como ahora de que todo registrado, y aparte, uno comparte cosas, tal vez, en línea, y, pues, se sabe muchas cosas de uno, y las futuras generaciones sabrán mucho sobre nosotros, seamos famosos o no, digamos así, entonces, facilita, digamos así, hace 800 años, obviamente, no era así, pero bueno, a partir más o menos de 1219, pues, hay como información sobre él, digamos así, y como les acabo de decir, se supone que él unió las tierras de Lituania, o lo que, bueno, se consideraba Lituania en ese momento, digamos así, y en 1251 él decidió bautizarse, porque en ese entonces, en aquellos siglos, por así decirlo, no simplemente años, para que un territorio se pueda proclamar un estado, por así decirlo, y que una persona sea proclamada rey o reina de ese lugar, uno tenía que bautizarse, digamos así, o sea, convertirse en católico, o sea, aceptar esa religión, y este, el rey o el futuro rey, lo hizo dos años antes, junto con su esposa morta, si él se llamaba, Mendogos, y ella se llamaba morta, o Marta para ustedes en español, y entonces dos años después, el papa de ese entonces, pues, ya le dio el título del rey, y este, el gobernante del territorio lituano, y este, Lituania en ese año, técnicamente no se convirtió en, o sea, no tomó, no aceptó el catolicismo, digamos así, todavía nos tardamos, como 130 años, más o menos, digamos, en convertirse en un país católico, fuimos los últimos, en aceptar esa nueva religión, nueva para ese entonces, bueno, en el siglo XIV ya no era tan nuevo, porque fuimos los últimos, pero digamos, si me entienden, entonces este, lamentablemente su época, digamos, como rey no duró tanto, duró solamente 10 años, y pues esas épocas eran épocas de guerras, y batallas, y todo esto, aunque lo estamos viviendo ahora en el siglo XXI, ¿verdad? también, este, y, pero bueno, en aquel entonces era lo normal, digamos así, lo terminaron matando 10 años después, en 1263 mataron también a sus sucesores, o sea, a sus hijos, y así terminó, digamos que su reinado, su época como rey, la época de Lituania como un reino, y este, y no hubo otros reyes a partir de ese entonces en Lituania, tal vez si no hubieran matado a sus hijos, pues hubiéramos tenido al menos uno o dos más, digamos así, sucesores de su línea, digamos así, sucesores, no sé, directos, legales, etcétera, etcétera, pero pues no hubo, otros, no sé, duques, digamos así, que ocuparon su lugar, no sé, tal vez no quisieron, o no pudieron ser reyes, no les dieron tal vez el título, por así decirlo, porque después fueron realmente puros, puros duques, o gran duques de Lituania, y bueno, básicamente esta es la razón por qué se escogió en 1990, a la fecha del 6 de julio como fecha de festejo, otra, bueno, una de las fechas de festejo y la fecha del estado, que digo, tiene mucho, mucho sentido, digamos así, sí, hace 800 años, Mendogos unió las tierras, y este, algo, y pues digamos que las convirtió en un solo estado, por así decirlo, y el 6 de julio, muchas veces, bueno, lo obvio, digamos que se festeja, se organiza tal vez algún concierto, se izan las banderas, digamos así, en el palacio presidencial, lo que aquí en México sería como palacio nacional, digamos así, se canta el himno nacional, todo eso pasa en el centro, por si bueno, les toca estar justo en esas fechas, en Lituania, digamos así, o bueno, en la capital, para ser exacto, sinceramente, no sé si en algún pueblito hagan algo, yo creo que igual y no, y también otra cosa, para que se usa, para así decirlo, esa fecha, es para el festival de la canción, justo el día 6, es el final, normalmente del festival de la canción, o sea, es el último día, digamos así, del festival de la canción, que técnicamente también es el festival del baile, o de la danza, digamos así, porque empieza días antes, con bailes y con cantos también, pero bueno, el cierre es el 6 de julio, no importa qué día de la semana sea, digamos así, es día festivo, día de descanso, sea miércoles, sea lunes, sea domingo, digamos así, obviamente, cuando cae un domingo, pues nadie lo disfruta, tal vez, tanto, como si fuera un lunes, por así decirlo, pero también, es otra cosa que podrían llegar a ver, digamos así, ustedes, en esas fechas, entonces, verán mucha gente en la capital, gente que llega de otras ciudades y pueblos, a cantar, a bailar, niños, adultos, adultos grandes también, o sea, la verdad que la edad no importa, aunque sí, en Lituania tenemos, o bueno, antes de la pandemia, al menos, teníamos como dos tipos de festividad, o sea, o de festival de la canción, que era como festival, creo que ese era cada cuatro años, el festival de la canción, pero de los estudiantes y alumnos, por así decirlo, de escuela y universidad, digamos así, y cada cinco años se organizaba como el festival de la canción de los lituanos del mundo, ahí es cuando llegaban o llegan, estuve leyendo que por ahí, creo que en el 2000, creo que el próximo año quieren organizar este festival de los lituanos, así lo ponen, y este, y en el 2026, el festival de los estudiantes o alumnos, así que estén al pendiente, esa información de lo más seguro es que sí sale en inglés, en español no, pero bueno, en inglés lo más seguro, y este, y a ese festival de los lituanos del mundo, llegan a personas que tienen sangre lituana, de todos los lugarcitos más, hasta raros, yo creo que menos esperados del mundo, obviamente es más fácil cuando en ese lugar existe, pues algún centro o algo así, que se dedica a mantener, digamos así, la lituanidad, por así decirlo, con bailes y danzas y el idioma, tal vez también, o sea, dan clases, etcétera, como lo hacen, por ejemplo, en Argentina, en Argentina, la comunidad lituana, este, es muy fuerte, por así decirlo, muy activa, también hay mucha gente que, que a pesar de no haber nacido en Lituania, habla lituanos, son nietos, por ejemplo, de personas que, que se mudaron, se fueron a Argentina, llegaron a Argentina, a lo mejor hace 80 años, o así, o hace 100 años, entonces, ahí sí son muy activos, también en Estados Unidos, en Australia, o sea, toda esa gente que hace algo relacionado, obviamente, con bailes y, con cantos, con música, van o tratan de ir a este festival de los lituanos, o sea, del mundo, y es que es un evento hermoso, a mí me tocó verlo por última vez, pues antes de la pandemia, básicamente, ahora serán, si hace 5 años, creo, sí, porque yo fui hace un año, no hubo nada, y había ido hace 4 años, así que, sí, hace como 5 años, más o menos, fue la última vez, y es muy bonito, la verdad es que el ambiente, y todo es gratuito, o sea, puedes ir, este, a ver los conciertos, todo es completamente gratuito, obviamente, excepto bebidas y comidas, y todo eso, y es muy, muy bonito, porque no sé, como que estar entre tanta gente, el cantar canciones, que de repente, son canciones que conoces, digamos así, muchas canciones son, este, nuevas, digamos así, pero hay canciones que de repente, las sacan del baúl de los recuerdos, y este, y como a mí me tocó, participar en varios de esos festivales, tanto de los estudiantes, alumnos, como de los lituanos del mundo, es muy bonito, el sentir el ambiente, digamos así, que se lo recomiendo, busquen información, por si quieren, pues, vivir esa experiencia, un 6 de julio, en Lituania, que es el día, pues, básicamente, en corto, el día del estado, y pues nada, hasta aquí, este video, sobre el 6 de julio, que es una de las festividades, en Lituania, una de las fechas importantes, para mí, a país natal, Lituania, que también, es, esa fecha, digamos, que también, demuestra, comprueba, que Lituania, no es un estado, o un país, que nació hace, treinta y tantos años, digamos así, sino que es un estado, que existe, al menos, ochocientos años, digamos así, que los lituanos, existimos, técnicamente, hace mucho más, o los bálticos, si así lo quieren, quieren verlo ustedes, digamos así, entonces, este, no, no es que, aparecimos en el mapa, o del mundo, digamos así, los lituanos, ayer, por así decirlo, así que, bueno, espero que este video, les haya gustado, les haya parecido, informativo, pues interesante, por favor, denle me gusta, compártenlo con las personas, que estén buscando información, sobre mi país natal, Lituania, tal vez sobre las festividades, fechas importantes, de mi país natal, Lituania, suscríbanse, a este su canal, si todavía no lo hayan hecho, déjenme saber, si sabían sobre esta fecha, si habían escuchado algo, o tal vez, ustedes son uno, de esos lituanos, que alguna vez, pues les tocó participar, en el festival de la canción, me gustaría obviamente saberlo, porque sé que hay gente, que de Argentina, que me ve, gente de España, con sangre lituana, que me ve, y tal vez de Estados Unidos, etc, etc, me lo pueden dejar saber, y pues si tienen alguna duda, o pregunta, la que pueda, pues yo contestar, tenga la respuesta, como siempre, me las pueden dejar, debajo de este video, y nada, se me cuida muchísimo, y pues, les mando muchos besos, y abrazos, y nos vemos, en un próximo video, bye, 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 y, Gracias por ver el video.